de Villanueva, pero una tercera resultó herida de bala. A las 7 de la mañana, cuando tres mujeres pretendían salir de la colonia Colinas, de la zona 4 de Villanueva, fueron atacadas a balazos por pandilleros rivales. Dos de ellas fallecieron en el lugar, mientras que una tercera víctima, aún con signos vitales, fue trasladada por los bomberos voluntarios a la emergencia del hospital de Amatitlán. Investigadores aseguran que el ataque armado se debe a rivalidades entre pandillas que operan en el lugar. Hay una mujer de unos 35 años aproximados, la otra se calcula entre 30 a 35 años también, ambas presentan heridas en lo que es el cráneo y partes del tórax. ¿Asistieron a familiares quienes llegaron a la escena oficial? Sí, se hace presente personas que les indicaron ser familiares de una de las personas fallecidas, entran en crisis nerviosas a ver la escena, compañeros tratan de darle soporte psicológico para calmarlas, no han sido trasladadas a ningún centro de asistencia. Agentes de Dipanda confirmaron que el ataque armado se debe a la disputa de territorio por el cobro de extorsión a comerciantes, personas particulares y ruteros en la zona 4 de Vía Nueva.